1%. ¿Cuánto aumentó el fin de semana pasado? Fue el 5%. Más 1%, un 6% en menos de una semana. Estamos hablando de los aumentos de combustible, pero por ahora, por ahora, atención únicamente, YPF. La Super pasó a 30,78. Un 1% nada más aumentó. Estaba en 30,67. La diésel, 26,97. Y la infinidad, 35,74. Esto es lo que acaba de informar Amena también, que es la entidad que nuclea a los estacioneros mendocinos. Desde hoy, entonces, usted se encontró con una sorpresa de un nuevo mínimo, en definitiva, pero si usted suma, va como 30% en el año. Un día, si tengo la suerte de ser padre, le contaré a mis hijos que hubo una época en mi vida que cargaba Infinia. Le voy a decir, ustedes son muy jóvenes, pero hubo una época en la vida en que yo cargaba Infinia. Bueno, la Super 30,78, la diésel 26,97, la Infinia 35,74 y la Infinia diésel 30,99. Más cara que el dólar, algunos combustibles.